de esta forma se nos hace más fácil y más rápida la interacción con nuestros clientes bien, pero si queremos editarlas, acá ponemos editar urls vamos acá, yo ya creo uno, voy a crear otro crear vamos a poner favorito permiso, en que departamento, vamos a ponerle todos la url, bueno yo lo voy a poner en cualquiera, menú o doble ya está, he editado mis urls, refresco un poco esto, vamos a darle a actualizar y acá nos aparece favorito como bien, de esta forma podemos personalizar nuestras urls para poder escribir estas urls para que se nos haga más fácil la conversación igual con las respuestas genéricas e imágenes vamos a editarla ahí está una respuesta de la misma forma un nombre, un permiso, a que departamento y podemos poner, si es posible, html acá en imágenes igual el nombre de que departamento y la dirección de esa imagen una dirección url puede ser desde otro servidor o desde nuestro propio servidor bien que más tenemos por acá de esta misma forma en el acá estado puedo ponerle fuera de línea entonces nuestro usuario va a decir si actualizamos no hay perdón, no hay operador exactamente pongo en línea vamos a actualizar y si nos aparece vamos a la invitación automática podemos editar acá igual avisar de visitantes aviso sonoro y el foco automático bien creo que eso ha sido todo las herramientas que tiene este gratis syntax la yger preguntas y respuestas a ver habíamos dicho en la anterior cuando nos aparece las tres pestañas podemos tener tres opciones esta pestaña es para el chat la otra contactanos y la otra preguntas y respuestas voy a hacer que aparezcan las tres pestañas para eso vamos a lo que es departamentos vamos a ir configuración ya digo que me aparezcan las tres pero he terminado cuando no esté en línea que sea contactanos el orden cero uno y acá dos actualizamos listo vamos a sacar usuario actualizamos y nos aparece las tres pestañas bien contactanos este es nuestro mensaje ponemos este es nuestro correo y nuestra pregunta acá en preguntas frecuentes yo esto ya he configurado anteriormente bueno he puesto acá unas cositas por ejemplo tengo sección y le he puesto unas preguntas cualquier cosa acá le he puesto como te llamas y de esta forma ya tengo una respuesta automática y por acá tengo una respuesta automática de esta forma podrías poner acá las preguntas frecuentes que hacen sobre la empresa o sobre algunos temas de la empresa de esta forma se nos hace más fácil que el usuario pueda acceder a esta información bien entonces esto creo que copia bien ¿cómo necesitamos eso? nos vamos acá preguntas y respuestas a esta sección voy a crear otro vamos a poner este producto agregamos listo productos hacemos clic estamos en productos vamos a hacer una pregunta vamos a poner una pregunta vamos a poner una pregunta escribimos tienen una oferta de mis agregamos aquí está hacemos clic acá que nos dice editar la pregunta podemos cambiarlo o borrarlo editar la respuesta vamos ahí que respuesta te ponemos si tenemos si tenemos varias ofertas visite esta página www.miccarrito.com y le damos actualizar y ya está entonces veamos nuestro usuario como le sale ahí está productos tiene una oferta del mes y nuestra respuesta si tenemos varias ofertas visite esta página de esta forma podemos personalizar nuestras preguntas y respuestas teniendo categorías dentro de esas categorías podemos crear nuevas categorías también y las preguntas y las respuestas creo que eso ha sido todo por hoy hemos he tratado de explicar casi todo lo que se trata de este sistema crafty syntax light es un buen sistema espero que les haya gustado este video tutorial está hecho para aquellas personas que deseen implementarla en su empresa y deseen tener una buena atención a los clientes bien este sistema está hecho en código libre de la open source entonces si quieren pueden ir a a donar a colaborar con este gran proyecto la licencia GNU GPL bien eso es todo gracias les hablo Guillermo Martínez hasta la próxima chau